Bueno, vamos a prepararnos para Hanukkah, si Dios quiere se nos viene Hanukkah. Vamos a ver de todo, vamos a ver la parte también de historia un poco, la parte filosófica y la parte de alhajá, ¿está bien? Hoy empezamos, vamos a tener varias clases de Hanukkah, hasta Hanukkah. Voy a empezar primero con un artículo chiquito de Rav Yosef Vitón, que me gusta que habla de lo que representa la vela, es algo simpático de 10 minutos a mano de cuentito, y después vamos a la salajot que les hice en hebreo. Primero voy a leer la que está en español, ¿está bien? La, la, lo llamó así, ¿qué significa, no te llegó? ¿Cuál no te llegó? ¿Cuál no llegó? En español, en hebreo. Y mandé para todos lados y no llegó. Hice 15, 20, ¿cómo puede ser que no llegaron? En algún lado quedaron. Esperen, acá hay una en español. Sí, acá hay dos en español. ¿Mando español? Mando dos. Hay en hebreo y en español. Baruchatadonai, Eloheno, Melejaholam, Yacónia y Baruch. Lo primero es, ¿qué significa ser judío? ¿Está bien? ¿Lo leemos juntos? ¿Qué significa ser judío? Primero en español. Le doy en español. En menos de una semana celebraremos, bueno, ya una semana y media, ¿está bien? La fiesta de Hanukkah. Y la verdad es que siempre que se acerca esta festividad, me acuerdo de la pregunta. ¿Qué significa ser judío? Hay muchas respuestas para esta pregunta. Hay respuestas técnicas. Ahora, denme una respuesta técnica. ¿Judío es hijo de madre judía? ¿No? Esa es la respuesta técnica. Está bien. Hay respuestas más espirituales. La creencia. ¿En qué creemos? ¿En un Dios unido? No sé. Está bien. Hace mis vot. Hay más políticas. No sé. Lo puede relacionar con Israel. Más sionismo. La respuesta que quiero compartir con ustedes hoy creo que está más allá de estas definiciones. Y veamos qué les parece. A ver qué les parece la definición. Ser judío es como una vela. A ver la definición. Es una vela. Ser judío es ser una vela. Cada persona judía es una vela. El judaísmo, la Torah, es la llamita de esa vela. ¿Entendimos? Ser judío sería la velita. La llama sería la Torah, el judaísmo. El judío sería la persona, la velita. Esta metáfora no es arbitraria o caprichosa. La Torah siempre fue comparada con la luz. ¿Están de acuerdo? Que la Torah se compara con la luz. Entonces la llamita sería la Torah. La misma palabra hebrea, Torah, proviene de la palabra Or, que significa luz. ¿Está bien? ¿Ven? Or. ¿Ven? La Torah es Or. Torah. Or. Nuestra misión como pueblo judío es transformarnos, como dijo el profeta Yesha-Yau, en Or Lagoim. ¿Están de acuerdo que es una función del pueblo judío? Ser luz para las naciones. ¿Cómo soy luz para las naciones? Porque dijimos, está la velita, está la llamita, la llamita es la Torah. La luz para el resto del mundo. Y esta misión la cumplimos sin actos públicos de proselitismo. ¿Cómo soy Or Lagoim? ¿Voy a decir que todos se conviertan al judaísmo? No. Nosotros no hacemos proselitismo. Para iluminar solo necesitamos estar encendidos. ¿Querés iluminar? Estate encendido. La palabra Torah viene de la misma raíz y es casi idéntica a la palabra morá. Acá tengo dos, otra palabra. ¿Qué es morá? Maestra. ¿Por qué? ¿Qué hace la maestra? Enseña. Ilumina. Está bueno, ¿no? Morá, Torah, Or. Los judíos consideramos que el proceso de aprendizaje es un proceso de esclarecimiento, iluminación intelectual y espiritual. La Torah, entonces, es la maestra. Nos enseña, nos educa, nos ilumina y a través de sus enseñanzas disipa la oscuridad de nuestras vidas y aclara nuestras dudas existenciales. ¿Está bien? Torah es luz, morá es luz, somos luz para las naciones. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si esa vela está prendida o apagada? Shalom. Pueden compartir una hojita mientras... Bueno. Bienvenido, entonces. Entonces, justo llegaste para iluminar. Estábamos hablando de iluminar. ¿Está bien? Todo judí ilumina. Ahora. Bueno, ¿entendieron? Hasta ahora está bien. Nosotros somos la velita y la llamita es la Torah. Bien. Ahora que entendimos por qué la Torah puede ser comparada con una luz o con una llamita, pensemos nuevamente en la vela. El receptáculo de la llamita, donde está la llamita. El individuo judío, si un yudí no aprende la Torah y no la estudia, o no la observa, o no deja que la Torah lo ilumine, ¿sigue siendo judío? ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿no? Sos judío. Puede ser que todavía no estés cumpliendo, pero sos judío, ¿no? O sea, si la velita no está encendida, ¿es velita? Sí. ¿Está bien? Soy judío igual. La respuesta es sí. Un judío nunca pierde su condición de judaísmo. ¿Está bien? ¿Del momento que nació judío, es judío para siempre? Sí. ¿Del momento que se convirtió al judaísmo, es judío para siempre? Sí. Pero si un judío quiere ser hermano cristiano. También sigue siendo judío igual siempre, para siempre, claro. Él dirá eso, pero él es judío. Él para siempre está obligado a cumplir las misbots y eso no tiene. Él está haciendo lo que él quiere, pero está en falta porque en verdad él siempre sigue siendo judío. Acorde a la haja de siudí para siempre. O sea, nunca pierde su obligación de cumplir las 613 misbots. Digamos. De ser judío. ¿Está bien? Es lo que se dice. Israel afalpí yehatá, Israelu. Israel, inclusive si pecó, sigue siendo Israel. ¿Está bien? Un judío sin judaísmo se podría comparar con una vela sin llama. Y una vela sin llama sigue siendo una velita. Claro que es una vela apagada. Una vela que aún no está sirviendo al propósito para el cual fue concebida. Porque ¿cuál es el objetivo de la vela? Iluminar. Pero a pesar de todo sigue siendo una vela. Y como tal, siempre puede ser encendida. Y a lo mejor, todo lo que necesita es que otra vela, una vela que ya esté encendida y con una llamita muy firme se la acerque, le ofrezca afectuosamente compartir su llama y la ayuda a encenderse. Lindo, ¿no? Está bien. O sea, cualquier, siempre se puede encender. El judío siempre se puede encender. Las velas. Creo que la metáfora de la vela y la llama es muy apropiada para Hanukkah. ¿Por qué? Nos ayuda a esclarecer, entre otras cosas, por qué celebramos una gran victoria militar encendiendo velas. Al final, ¿qué pasó? Lo vamos a ver en Hanukkah. Vencimos al imperio griego, ¿no? Entonces fue una victoria militar. ¿Y cómo la festejo? Encendiendo una velita. ¿Pero por qué? Podés hacer otro tipo de festejos, ¿no? ¿Por qué justo con una velita? Veamos. A veces nuestros enemigos quisieron destruir las velas. Es decir, buscaron nuestro exterminio. No les importó si las velas estaban encendidas o apagadas. ¿Está bien? Si en la Shoah, en el holocausto, un judío decía, yo no creo en Dios, no soy observante, soy ateo, déjeme libre. Igual los llevaban a las cámaras de gas, ¿no? O sea, querían destruir a la vela. Ahí puede ser que no tenía llamita, ¿no? Pero querían destruir a la vela igual, ¿no? Está bien. Ahí está, o sea, en Purim, en Purim. Purim es una fiesta que quieren destruir a quién? Al pueblo. No importa, ¿eh? Él quiere destruir a todos los judíos. A la vela. En la Shoah, como en los tiempos de Amán y a Hashverosh, el enemigo antisemita no le importaba la llama. Su odio era étnico. Quería destruir la vela, pero también era práctico y utilitario. Al fin y al cabo, destruyendo la vela, también se acaba con la llamita. ¿Está bien hasta acá? Pero ¿por qué Hanukkah, el festejo con la vela? Acá va. Ah, esto no lo decís. Se las leo. Me volto la segunda. Blinder, después les hago la fotocopia. Blinder. En Hanukkah, como en los tiempos de la Inquisición, ¿qué relación hay entre Hanukkah e Inquisición? ¿Contra quién es? La Inquisitia. ¿Contra quién es? ¿Qué querían? ¿Querían matar a los judíos o querían convertirlos? Querían convertirlos. O sea, querían acabar con la luz. ¿Entienden? Y Hanukkah también. Hanukkah no querían matar a los judíos. Querían helenizarlos. Que sean, que crean en los dioses griegos, claro. ¿Entienden? Entonces querían asimilarlo. En Hanukkah, como en los tiempos de la Inquisición, el objetivo del enemigo no era destruir la vela. Su misión era apagar la vela. La llamita. Y reemplazar la llama por una cruz, por una deidad griega. Los Hashmonaim, nuestros heroicos antepasados que vencieron al enemigo en Hanukkah, no lucharon por salvar sus vidas. Sus vidas físicas no estaban en peligro. Lucharon y en realidad estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para preservar la llamita de la vela judía. Creo que no hay nada más indicado que el encendido de velas para celebrar la victoria de Hanukkah. ¿Entendido? Porque en Hanukkah es verso la luz. Entonces, ¿cómo tengo que festejar? Prendiendo la luz. ¿Entendió la diferencia con Purim? Purim es una comida, es más festivo, es más material. Porque quisieron destruir a los judíos. Pero Hanukkah quisieron destruir al judaísmo. Entonces, el fetejo es con la vela. Algo más. El milagro de Hanukkah. El aceite que duró siete veces más de lo que debería haber durado, también tiene mucho para enseñarnos. Cuando seguimos el ejemplo de los Hashmonaim y nos esforzamos por fortalecer y multiplicar nuestra llama, nuestra Torá, Hashem estará de nuestro lado. Y aunque nos parezca que nuestras fuerzas, esfuerzos o talentos alcanzarán solamente para unas pocas veritas, Hashem nos ayudará y nos dará la fuerza para que encendamos muchos más. ¿Entendió la metáfora que hizo? Tenía que durar un poquito, pero duró mucho. A veces puedo decir, no tengo tanta fuerza para iluminar. Empezá y después Dios te va a ayudar para que se expanda mucho más. ¿Se entendió? Simpática, me pareció lindo. Está bien, Radio Servitón, articulito. Y ahora vamos a la hoja en hebreo. Bueno, le damos un clic.